Son muchos los artistas que han utilizado el mar como fuente de inspiración para sus creaciones. En todas las ramas del arte y por supuesto en la música ha sido un estímulo permanente hallando cantos y melodías en un mar que agrupa todos los sonidos. Los músicos han sido capaces de adentrarnos en ese mundo sonoro inabarcable logrando emocionarnos con el ensoñador canto de las sirenas o de las ballenas, el furor de la tempestad invistiendo los acantilados o del agua desplomándose sobre la arena. Los orígenes exactos de la música son oscuros, pero fue la voz humana y la percusión una de sus primeras manifestaciones que no dejaron a su paso huella arqueológica alguna. Las caracolas marinas fueron uno de los primeros instrumentos musicales y soplar por ellas ha tenido una función ascentral y ceremonial en muchos lugares del mundo. En la India los hinduistas creen que el dios Vishnu sostiene una caracola en una de sus cuatro manos y que lo sopla cuando asesina a algún demonio como signo de victoria. También fue utilizada como trompeta en las islas del Pacífico para acompañar las danzas y en Canarias se la denominó buceo, siendo ya empleada por los guanches en fiestas populares así como de sistema para indicar el inicio o el final del trabajo en el campo. Los tambores oceánicos de origen nepalí son otra prueba de ello. Sus cientos de bolitas metálicas se deslizan en el parche de piel produciendo músicas primitivas que recuerdan el sonido de las olas al arrastrarse por la arena, un sonido relajante e hipnotizador muy utilizado en la musicoterapia. El mar es un cofre que alberga infinidad de secretos. La música de sus profundidades esconde enigmas como el hermoso canto de las ballenas jorobadas. Estos animales que producen el canto más largo y complejo del mundo animal pueden llegar a entonar canciones de hasta 30 minutos. Una ballena se puede comunicar desde Canadá con otra ubicada en Puerto Rico, aunque cada vez sean más frecuentes las interferencias que produce el tráfico marino en las comunicaciones de estos animales marinos si consideramos que su única forma de subsistencia es la comunicación con sonidos dada su escasa agudeza visual. Desde la antigüedad, los marineros han confundido los sonidos de las ballenas con los de las sirenas y al igual que Ulises, personaje principal de la odisea de Homero, pensaban que podrían quedar hechizados por sus cantos. Hay leyendas irlandesas e inglesas que hacen referencia a la presencia de sirenas a lo largo de sus costas. Cristóbal Colón dijo haber divisado tres de estas criaturas frente a las antillas y otros expertos exploradores como Henry Hobson hacen referencia a estos seres en sus cuadernos de bitácora. Para relacionarse con el universo marino nuestros antepasados idearon una efectiva puerta de entrada y salida a los puertos. Cada puerto del mundo nació como una plataforma de operaciones destinada a concentrar y favorecer el trabajo en el mar. En ellos cohabitan no sólo las personas, los barcos, las mercancías y el dinero, sino además el arte y el pensamiento. No podrá extrañar a nadie que el mar y los puertos hayan desempeñado un papel protagonista en el acontecer de las artes y la cultura en general. En cuantiosas ocasiones los temas han servido de referente o de sugestión para poemas, pinturas, música sinfónica, ballet u óperas. En este sentido, el campo de la música en su vertiente popular y en la culta son abundantes las composiciones de cualquier época de la historia cuyo aliento aparece directamente relacionado con el mar, llegando a conformar una suerte de género del que dan buena muestra las canciones marineras españolas con ritmo de habaneras o las barcarolas venecianas. Por lo que respecta a la música culta, fue la compuesta durante buena parte del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. La razón, quizás debamos buscarla en la preponderancia que tuvo a lo largo de este periodo el romanticismo. Movimiento proclive a ensimismarse igualmente ante la fuerza indomable de la naturaleza exaltada y violenta como ante la contemplación que empujaba a la melancolía y la reflexión. Una estupenda y significativa muestra de la música orquestal relacionada con el mar es la que a continuación se ofrece. El holandés errante, también conocida como el buque fantasma. Ópera de Richard Warner que se estrenó en 1843 en la ciudad de Dresde y narra la rendición por amor de un marino condenado a vagar eternamente por el mar en un buque fantasma. Las dos suites para orquesta de la música acuática compuesta por el alemán George Friedrich Händel para que fuesen interpretadas durante una procesión real por el Támesis en julio de 1717. Como una gran fantasía zoológica, calificó Camille Saint-Saëns su carnaval de los animales. Fantasía para dos pianos y orquesta compuesta en 1886 y en la que cada movimiento representa un animal diferente. Aquarium, como su nombre indica, es el movimiento que simboliza el universo de los animales acuáticos llevando el peso de la pieza el sonido del piano. Inspirado en las mil y una noches, el ruso Rinsky Korsakov escribió en 1888 Serezade, suite sinfónica estructurada en cuatro movimientos. El primero es el titulado El mar y el barco de Simbad, música de marcado tono oriental que describe la navegación del ya mítico marino. Il cimento de la armonía y de la invenzione. Es un conjunto de 12 conciertos escritos por Antonio Vivaldi entre los que se incluyen las célebres cuatro estaciones. Con el número 5 tenemos La tempestad en el mar, donde de nuevo estamos ante la recreación musical del viento y el oleaje, pero esta vez por medio de una orquesta de cuerdas acompañada por un clavecín. Tres esbozos sinfónicos integran el mar del francés Claude Debussy, tal vez la obra musical por excelencia dedicada al mar. Cada movimiento describe un instante determinado de la vida marina, constituyendo el conjunto uno de los trabajos más reveladores y decisivos del impresionismo musical gracias a la riqueza de la paleta orquestal muy próxima a lo pictórico. Dijo Debussy que hay que escuchar el viento que narra la historia del mundo, pero los hallazgos habrán de depender de la capacidad de escucha y con buena aptitud entenderemos los paisajes sonoros. En cualquier caso nada es inmutable, todo cambia para volver al mismo punto de partida porque todo es cíclico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!